Bueno, pues estoy con Prudencio Espinosa, mi nombre es David Montemayor, soy de La Barabata, me dedico a entrevistar a la musicada de la vieja escuela, en esta ocasión pues estoy con usted, con Prudencio, Don Pule. Pule viene de un apodo que me pusieron desde niño. ¿No es por Prudencio? Es que me decían Prude, en lugar de Prudencio me disminuyeron al disminuido de Prudencio, pero más adelantito me empezaron a decir Pule, y Pule, 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 y el Prude desapareció, que era más correcto el Prudencio, pero se fueron por el Pule, el Pule y se quedó, para cuando ya empecé yo, porque eso yo, cuando yo ya empecé a dar cuenta de la realidad de cómo estaba la situación, ya me decían Pule y pues yo no sabía de los nombres, yo lo tomé como, pues era mi nombre, era mi nombre, y no era mi nombre, era un apodo. Joya. Entonces, este, pues Pule, 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 y después, ya que la escuela, que, ¿cómo se llama? Pule. Y se quedó el apodo. Pule, ¿qué? Pule Espinosa. Pule Espinosa, qué raro, y me puso Pule Espinosa. Cuando salen, cuando vienen las calificaciones o las pruebas, esas pruebas así, pues ahí venían Pule, no venían mis nombres, y que se le, y mi jefa ni cuenta se daba, y pues que, 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 que aquí está ahí, que la pruebas y que la chica, y que, ¿y qué ni aquí? ¿Por qué dice aquí Pule Espinosa? O sea, pues así me llamo, ¿no? No, tú te llamas Prudencio, que Pule, ni que nada. No, me está mejor así, hombre. No me gustaba Prudencio. No, me está, oye, mejor Pule. No, no, tu nombre no es ese, el registro, el registro de, 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 de todo que tienes tú, es Prudencio, como que Pule. No, y tuvo que ir a, allá. A reclamarse, ya. A arreglar. Y no, es que no, es que no, es que se lo dio a la maestra. ¿Y por qué le pusieron Prudencio? ¿Por su abuelo, bisabuelo? Antes se acostumbraba, este, lo que, lo que la hermana que trajera. Si la hermana que traía Raúl, le ponían Raúl. Si traía atógenes, así le ponían. Ahí no había como que el nombre está feo, la gente de antes. Y mi nombre estaba feo, pero como, pues vengo de gente de antes, pues ellos siguieron la rutina. Claro. Ahora ya, y ahora ya ha cambiado todo, porque ahora que ya Jaire, y que, y que nombres que, que si es difíciles de pronunciarlos. ¿Hasta en inglés ya usan nombres en inglés? Otra, pero, pero si estamos mintiendo mucho, mucho este, de, de, este, musulmán por allá. Oh, ya. Que, 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 que hay muchos para pronunciarlos a veces hasta se batalla. ¿Verdad? Sí, claro. Este, hubo un, 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 un caso en la iglesia. Sí. Que estábamos, este, nosotros íbamos a, mi esposa y yo íbamos a bautizar una, una, una chamaquita. Sí. Y estábamos en la fila, y el padre estaba en el bautizo. Y delante de nosotros, como unos tres o cuatro así, iba una parejita con una niña, con un niño. Esos niños trabajadores que no están pataleando, entonces. Sí, sí. Y ahí, ahí van y, y pues ya, con, con, llegan al, les toca ya el turno y, y lo ponen para que le echen el agua. Bueno, ¿cómo se llama el niño? Dice el, el padre, dice, Luzbel. Ay, cabrón, Luzbel no es el diablo. El diablo. Porque vean que, que dice, no saben ni cómo les ponen. ¿Qué quiere decir aquel nombre? ¿Cómo quiere decir? Entonces dice, cuando dijo Luzbel, hasta sautó la chiva esta, y dice, ¿cómo dijiste? Luzbel, ¿sí sabes lo que quiere decir? No. Entonces, si no sabes por qué le pones, por qué le pones ese nombre a la criatura. No, pues que no sé. ¿Quieres que te diga qué quiere decir eso? Yo creo que a lo mejor los demás no saben. ¿Qué quiere decir Luzbel? Le dijo a un señor que estaba así enseguida. ¿Es el nombre del diablo? Bueno, dijo, ¿y a poco? ¿No sabían los, la parejita? No sabían, no sabían. ¿Qué mala onda? Dijo, no, piénsele cómo le van a poner. Yo no le puedo bautizar con ese nombre. Es una burla, ¿no? Yo creo. Para la iglesia. No, no, quién sabe qué será, pero no acepta. Pero pareciera, pareciera una burla, ¿no? Que lo hicieron con... Es que no puede entrar, el pingo no puede entrar ahí. Que le llamen al niño a Satanás, pues también sería algo como una burla para la iglesia. Así es. Otra. Si sabías tú que todo el que se suicida, Diosito lo rechaza. No va al cielo. Es ley. Ah, oye, tiene que quitarle la vida a él o que se muera por naturalidad. Claro. Que ya te llegó, o sea que cuando te toca. Es que cuando te toca. Así es. Por eso sí le han dicho, ¿cuándo te vas a amar? Cuando me toque. Exactamente. Cuando, 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 si te me hable, que diga ya, 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 tú ya cumpliste. Hasta donde Dios me dé licencia. Hasta donde Diosito diga. ¿Verdad? Así es. Bueno, don Prudencio, este, Prudencio Espinosa, ¿tiene otro nombre aparte de Prudencio o nada más tiene Puro Prudencio? Es Puro Prudencio Espinosa. ¿Pudencio Espinosa, qué más? Hernández. Hernández. Hernández, usted es Hernández. Hernández, así es. Perfecto. ¿Usted dónde nació? En Monterrey. Monterrey, Nuevo León. Soy de Monterrey. Y soy de la colonia, bueno, me crié en la colonia moderna. En la moderna ahí, en la famosa colonia moderna. ¿Cuna de muchos músicos? ¿Eh? ¿Cuna de muchos músicos? Hay muchos músicos ahí. De hecho, yo andaba yo trabajando ahí. ¿Sí? Cuando comencé. Ahí comencé yo a... Porque mi padre, este, era músico. ¿Su padre era músico? ¿Qué tocaba su papá? El bajo quinto. ¿Bajo sexto? Era bajo sexto en aquel tiempo. Sí. Este, y él traía un conjuntito de cuatro, de cuatro elementos. Traía a Tololoche, el guitarrista que era el que cantaba, porque mi papá no cantaba. Traía, este, y a la colonia. La colonia. A veces había colonias que cantaban y ya le ayudaban algo. O sea, cuatro, o sea, un cantante. Era cuatro. Otro sueldo que pagar. Sí, entonces mi papá, este, todos los sábados que no trabajaba, porque él trabajaba en, 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 en talleres industriales, una, una fábrica que estaba por Félix y Gómez, Gómez, donde, y, y, y la vía Tampico, donde está ahorita el Peniriel. Peniriel, ándale por el Peniriel. Bueno, ahí estaba esa, esa, donde él trabajaba desde, de, de, hasta el, hasta el, hasta el sábado. Y el sábado llegaba a trabajar, se bañaba, se preparaba, iban llegando los compañeros, porque de ahí se iban a ir a, a Almentado Talón. A sacar otro pesito más. Un extra. Para poder completar el sustento de la casa. ¿Y por qué? Porque en la, en la, en la, en el sueldo en aquel tiempo eran 35 pesos a la semana. Bien poquito. El sueldo para mantener una familia. Y nosotros éramos como 7, 7 hermanos, 7 monos, y, 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 y mi, y mi madre y mi papá. Ahora, ¿no tú? Éramos nueve. Nueve. ¿Eran cuántos, cuántos varones, 7 hombres? Éramos varones, éramos, este, antes de que nací, el otro más chico era, este era, mi hermano Cacho, yo, uno que está en Estados Unidos, un, Estados Unidos, y son los que quedamos. Después vino, este, y en ese tiempo estaba mi hermano, la mayor, que te vea, está, hay 4, para 7, falta el, el otro Pancho, entonces ahí son 5, ¿verdad? ¿Y músicos, quién, quién, quién se dedicó a la música de sus hermanos? Mamá, mi hermano y yo. ¿Ustedes dos? ¿Por su padre la influencia, me imagino? Bueno, esto estuvo así, mi, mi padre, este, se iba para sacar el sustento de la casa, completarle. Sí, había muchos hijos. Y se iba a cantinear, se salía de la esquina moderna, a Félix, a Gómez y cantinear todo eso, era mucha cantina. Y en aquel tiempo sí las cantinas estaban así. ¿Y en eso? Había muchos tomadores. Muchos. Salían del cal y se iban a la cantina. ¿A qué se debe, había mucha depresión en aquellos años? ¿Eh? ¿A qué se debe, que había mucha depresión o a qué se debe? No, no. ¿O la buena vida? El gusto del chupe. ¿Y la música norteña? Y sí, en las cantinas había pura música norteña, en las radiolas, y en aquel tiempo todavía tenían discos con orquesta. Orquesta simbólica. Pérez Prado, Sonora y su montancera y que así, pero también había discos norteños, Juan Salazar, Los Solitarios de Tófilo Guerrero, Los Corriones del Topo Chico, Los Compartes de Apodaca con Juan Salazar, Los Montañeses del Álamo. Y otro, había una cronista que se llamaba, eran Los Canarios de Rafael Silva, una cronista muy buena, buenísima. Y los conjuntitos que andaban, que se formaban nuevos, comenzando y con Otoloche, porque en aquel tiempo no había aparatos. Pero empezaron ustedes que era música en vivo, lo que se veía en las cantinas. No, no, no. En vivo éramos nosotros que íbamos al talón y nos metíamos, entrábamos a ver si nos hablaban. Entonces, los que ya les habla uno, ahí están hablando, ahí vamos. Y tocaban música de ellos, los que me mencionaban. Dicen que tocaba bien, pues que no llegó el del violín. Y luego dice mi jefe, no, pues ni modo, pues hoy no salemos. Pero el de la guitarra, dice, no, casi. Él se llamaba Casimiro con mi hermano. Le decían, casi, don Casi. No, don Casi, tenemos que salir, don Casi. No me quita muy mal dinero para la casa, ya ve lo que nos pagan. Sí, pues yo ya sé, pues también estoy igual. pero qué quieren que haga, pues no vino y no habrá otro pues digan ustedes quién pues ahí están pensándole quién y ese fue el que se le prendió yo andaba en el patio con mi hermano jugando con los camaradías 10 chiquillos ahí todos revolcados con los perros parados y nomás con puro pantalón, sin playera en el solazo y revolcados y sudados y si le hacíamos así, era lodo por el sudor y la tierra y andaba bien a gusto entonces, pues que de repente que dicen oye, ahí les hablan, dijo uno y le dicen a Cacho yo andaba jugando oye, ahí les hablan, entonces mi papá decía así me apuntaba a mí, a mi hermano entonces mi hermano, era la onda que era conmigo y no, luego uno se va y dice, eh, te habla papá ¿dónde? gíralo, ahí está y volteo y me hace a la chinga, ¿qué quedará? pues se ve y me voy sígueme y entonces le dice le digo yo ¿pero qué papá? estoy jugando se paró y me dice te vas a meter al baño ya tu mamá ya te preparó el baño te vas a bañar y te vas te está preparando la ropa te va a preparar los zapatos porque vas a ir con nosotros te vas a ir a la cascariada así le decían al talón te vas a ir a la cascariada y todo a ver la onda que era que fuera con el acordeón pero yo todavía no lo hago como salga ¿ya usted practicaba antes el acordeón? ¿ya practicaba? yo practicaba con el que me enseñó porque tocaba el bajo el bajo sexto y entonces él me instruyó y yo no sabía que era el tiempo me empezó a instruir en el bajo para que yo tocara en el tiempo y yo no sabía que era eso entonces tocaba bien sin saber que era que era así eso para que yo me enseñara a tocar en el tiempo o sea para que yo no batallara acompañando con el bajo sexto sí ya con todos o con fara fara y yo no sabía de eso que tocaba bien ni sabía que era el tiempo entonces le echó a usted el ojo de que pues ya ahí más o menos a una clara de canción me no él hizo que yo me aprendiera pero él no pensaba en eso el que cuando ya empecé empecé yo a entenderlo agarré la onda que porque vi que pagaban y pues ya lo que fuera era dana y dinero rápido y ya éramos dos ganando para la misma casa entonces ya fue cuando dije y decidí salirme de la escuela pero para no calar nomás el puro sábado para calar toda la semana para rimar en la casa por la cantina y sacrificé y sacrificé yo mi carrera yo le llegué hasta quinto año me faltaba un año para avanzar pero se me se me hacía muy difícil porque veíamos que que no salíamos de puros frijoles que en ese tiempo era la comida de los pobres ahora no ahora es al revés la comida de los pobres es la carne y esta acá y los frijoles de ricos de ricos así es como cambian las cosas no si ya ha cambiado todo está cambiando todo si que la comida que el gusto de la gente ha cambiado mucho a como era antes así es entonces ya usted su papá le pidió que fuera a las cantinas y que música tocaba con su papá pues era pulcas guapangos canciones corridos boleros rancheras y todo lo que yo toqué cuando fuimos esa vez pues era eso y eso sí lo único que me enseñó no me enseñó adornes nomás la pura introducción y el final y yo no sabía pues yo pensé que si era la pieza y yo así las tenía y cuando yo fui a tocar pues yo no yo no le yo no le daba pero vi al otro al otro que estaba ahí que estaba tocando y cantaban y metía los adornos y gachín eso no me lo enseñó y cómo será gachín y luego volvió a tocar y así adorno y yo no sé por qué le metes eso y aquel no me dijo eso ahí voy con el profe y le digo el profe dice que y esto así es y bueno no mira es que hay que pasar esto tu papá te necesitaba bueno que ya estás ya estás ya estás que bueno pero cuando me dijo él a mí él me dijo que si si te enseñaba lo más rápido que pudiera porque te necesitaba porque batallaba mucho con los acorronistas porque le quedaban mal y otros no iban a los ensayos y entonces para que ya contigo ahí pues ni modo que llegues tarde pues ahí estás siempre ha habido eso mi estimado en la cuestión de que los acorronistas siempre se tienen la forma de que quedan mal de que están en muchos grupos que siempre ha existido eso ha existido siempre y el egoísmo también egoísmo el egoísmo existe desde que yo andaba porque yo nadie me quería enseñar eran eran gentes que taloneaban y este miraba miraba que pasaron un dueto por la calle para el talón y yo andaba jugando y yo y yo los paraba este oye disculpa que pasamos oye este de casualidad tú no no enseñas para que si aunque me coges y y dice no pues yo no sé enseñar eso me decían unos les preguntaba a otro pero como aprendieron no si pero es que el no saber enseñar el no saber enseñar es que no saben como 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 transmitirle el conocimiento al estudiante lo que lo que él sabe claro que sí porque para eso tienes que saber transmitirlo es la paciencia es la paciencia y la forma en que lo dices y hay muchas cosas que hay que que hay que echar mano y y lo que yo hago lo hacía mi profe porque mi profe lo que la paciencia que como yo lo hago él lo hacía así y y y yo digo que de ahí vino esto cuando yo me di cuenta que yo podía enseñar me di cuenta que yo lo hacía así porque era la única forma que como yo vi que si me enseñaban yo digo que así me puedo enseñar yo así y lo hice y funcionó entonces puede decir que el hacer usted usted en la escuela de acordeonistas porque usted vivió carencias en la cuestión de que nadie lo quería enseñar no me sé ni pagándoles ni pagando es más hubo uno que me humilló y andando ya andando ya en esto ya con mi jefe entramos en una cantina y ya conocíamos a la mayoría de los que andaban taloneando claro entonces estaba tocando un dueto y eso era encamarada porque llegábamos los que nos encontramos decían eh que ojo este este como se ha ido pues apenas salimos vamos a ver como nos va y saludando y saludando y luego cuando cuando llegaba conmigo como yo estaba flaquillo y chiquillo me abrazaba y decía ese es mi campeón y como hombre usted va a salir y me hacía así la chingada entonces yo lo tomé como un camarada con madre y yo hasta lo preciaba y la chingada y así quedó así que en una ocasión llegamos a esa a una cantina que se llamaba el Tizápar estaba por Félix Gómez y cuando íbamos llegando también entrábamos cuando íbamos llegando se vio una pulca que aquí le enseñamos se llama La Repetida La Repetida y esa Repetida yo ya la había oído pero la quise sacarla no salía no y no la entrada no podía ir y entonces como si la vi a él entré a ver quién era que le estaba tocando y era él y dije ay cabrón ahorita le voy a decir que me diga y así quedó pues que estaban tocando y pues que hacían una parada y nosotros paramos estamos parados ahí en la entrada así entonces cuando estaban tocando ellos pues que se quitó la cordión y se fue para el baño y cuando se fue para el baño dije no yo aquí lo capeo de regreso para decirle de una vez y me voy y dije ve como ellos se ponían a platicar era puro señor el único joven era yo me fui y ahí lo esperé y el del bajo se quedó acá con los clientes entonces pues no pues que sale y ahí viene tenía que pasar por donde yo estaba porque era el camino y pues tenía que chugar conmigo cuando ella conmigo ¿qué hago mi camión? ¿qué ha habido qué? no pues aquí vamos bien este ¿qué se le ofrece? ah no no mira nomás quería esto a ver si se puede y a ver dígame 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 mi camión no mira es que esa polca que que estabas tocando se llama la repetida ¿verdad? digo sí sí la repetida ¿qué tiene esa pieza? entonces le digo yo mira es que yo quise sacarla ya hice varios intentos y y le quiero comenzar y no puedo no le ha ido la entrada ¿cómo es? todavía un pendejo todavía y y no le no le no le ha ido la forma y y y luego se puso serio y le me dijo y y y y luego ¿qué es lo que quieres? así ya más serio y luego ¿qué es lo que quieres? entonces le digo yo pues que que si me podrías ayudar le he perdido con la entrada que no puedo sacarla ya después de ahí ya le busco yo y se quedó pensando así así y luego me dice de repente me dice entonces tú y y me hizo con los dedos así en el pecho así así y y me hizo así ¿te empujó? con los dedos así tú me hizo así ¿quieres que yo te enseñe? yo le estaba pidiendo que me dijera un pedacito sí que yo te enseñe le dije yo no nomás quiero el pedacito nomás le trae nada pero eso eso es enseñar no estás pendejo así ¿qué ha hecho? estás pendejo yo no enseño a nadie a nadie ni es más a lo mejor ni a mis hijos ¿por qué chingas te voy a enseñar a ti? no, no, no avión yo no sé qué decir avión yo sé qué es un avión pero no sé qué quiere decir bórrele al avión así avión y todo y no se dio cuenta que todo eso lo estaba escuchando el amigo de él el compañero porque se vino porque también iba al baño y se vino y se paró ahí lo que estábamos hablando y se vio vio que él estaba diciendo oye lo que le estaba diciendo y ya cuando de repente que entra el otro oye ¿qué le estás diciendo? me decía que le estás diciendo al niño ¿de qué? pues eso ¿por qué le estás diciendo eso? ¿qué es eso hombre? dice no hombre ¿tú crees? ¿tú qué crees? este pinche pendejo ¿qué qué? ¿qué quiere que lo enseñe? loco hombre entonces le dice mira si no quieres enseñarlo que él te lo está pidiendo no le enseñes ¿pero para qué le dices tanta tontera que le está diciendo ahí? no dile no y se acabó no puedo discúlpame y se acabó ¿para qué le dices todo eso? no, 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 no no chingues no son modos sí, no no, no eso no se hace pues ya dije y me vale y se fue y no más se fue me dijo el otro dijo no le hagas a casa este le falla usted va a salir bueno como decía él y cuídese de sus amigos le dijo todavía y luego lo veo cambio porque ya quieren que toquen entonces me quedé parado todavía yo ahí y este y pensé dijo me ofendió estaba medio tramado estaba tan chiquillo y no sabía que lo había ofendido no me había dado cuenta y me me ofendió me humilló empecé a decir yo chingados no entendía lo que pasó y y y y sin querer ya tenía las lágrimas aquí ¿en serio? resbalando ¿y usted era un niño todavía? no sé que no estaba llorando sino que estaba lagrimiando ¿y usted qué edad tenía? tenía 13 años 13 años sí este estaba entre 12 y 13 ¿y el chavo ese ya estaba grande? no ese ya era ¿un señor? sí ya era grande él ya era de de jefe de familia ya en los dos ya estaba ya estaba el señor amargado con la vida con el oficio así es no pues chingados entonces como yo sentí las lágrimas y ah chingados ni me había dado cuenta que tenía las lágrimas aquí sí pero yo fue el sentimiento claro es el que me hizo que se me saliera entonces volteé y ya me estaban hablando mi jefe que ya había que seguirle pues no nos hablaron entonces esperé a que se fueran adelante porque no quería que me vieran con los ojos rojos me fui detrás detrás ya lo fui siguiendo ya no iba con ellos hasta que se me pasara no quería que mi jefe se diera cuenta porque se iba a dar cuenta que me dijo algo y podía reclamarle lo conocía todos nos conocíamos en el talón y dije si le digo a mi jefe se la va a hacer de tos y se va a hacer una bronca claro porque mi jefe le va a reclamar ¿verdad? mejor me la guardé y así quedó y se me quedó hasta la fecha todavía no quise ni mi jefe nunca le dije pero yo la traía aquí y tengo una anécdota la primera vez que salimos a tocar que me pusió apenas a entrar a una cantina ahí estaba ahí mismo la moderna ya para llegar a Feria Subomas y el dueño de la cantina era mi padrino este era mi padrino parece que era de confirmación no me acuerdo el cual era pero era mi padrino y entramos y mi jefe me puso un sombrero que no me quedaba y yo no quería ¿lojo o abratadito? no se me venía para acá y cada rato andaba así porque era de él no me quedaba y le dije no papá si está bien póngase papá le dio una palabra póngaselo y cállese en los hijos no pues ya dije vámonos y ahí voy y cuando ya cuando salimos de ahí de la casa y al tololochones y ahí vamos todos por la calle estaba enseguida estaba un soldado solo y que van saliendo mi palomilla y ahí iba ahí iba mi hermano en la palomilla y los otros camaradas y nomás me vieron que iba con la colección colgada aquí y el sombrero y luego le digo ¡eh! y todos y hasta ya está mi hermano ¡eh! y así y mi jefe que dice ¡eh! ¡sáquense de aquí! ¡sáquense de aquí! a la noche hablamos a mi hermano a Cacho no me Cacho no sé se desafanó de volada y ahí vamos no le hagas caso vamos síguenle camínenle ahí vamos llegamos a la cantina y entonces yo me fui yo me fui atrás yo iba atrás con la colección colgada y aquí y estaba la puerta era un callejón y luego a mediación estaba la puerta para entrar a la izquierda y cuando iba atrás y antes de entrar se ovió un rungido de acordeón con bajos y sé cómo lo hizo y luego lamentó una figurota que era una escala y yo no sabía qué era escala en ese tiempo y se vio pero era una doble soy yo bien parote y se me pararon unos pelos de acá y luego y luego que toque mal pues nunca le he tocado así pues total y aquí entran y no sé qué pasó pero me regresé del callejón me vine para la calle y también llegaba a las asquinitas de ahí cuando me alcanzó el el de la guitarra ¿a dónde vas? no le dije yo no la voy a hacer hombre mejor búsquense otros no 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 vámonos es mejor que te metas si no lo voy a hacer a tu papá que te metes no tuve que meter me meto ya me puse ahí con ellos y estaba tocando yo los músicos y de la acordeón me vio que estaba yo todo chiviado este y me miraba y me miraba y tenía unos polones desde aquí hasta acá y no se le miraban los labios pero cuando se reía se le miraba un diente aquí que le brillaba y se estaba curando porque se levantaba el bigote y era que se la estaba curando conmigo porque yo estaba bien chiviado y asustado con lo que estaba haciendo tenía unos dolor no es así no pues este pues total chiviado se me agaché el sombrero entonces oí cuando dijo uno de los pelados en una que que pararon la pieza uno está al parar oí que dijo uno oye mira ahí están unos unos músicos y anda un huerquillo en el acordeón José Cordeón estaba así usted estaba José Cordeón ahí sí tenía colgada es un huerquillo mira voltea y eran dos señores balsonotes ya bien bien calados ya estaban bien dados voltea al otro y di achigan también vio y bache y lo dice oye y tocará bien pues quién sabe tú cómo ves a mí se me hace que no que en aquel tiempo no había huerquillos que tocara no era tan común todavía todavía no estaba de paloma no no así fue cuando yo andaba con chorillos acá cuando llegaron ahí y luego no pues qué no pues ahí dice el doctor dice pues si quieres este pues que nos toquen una pieza ¿no? y si no nos gusta pues simplemente ya es todo y le para así oye pues le damos a estos vatos a ver si quieren que se vienten una pues diles y si no quieren pues pues mándalos a la chingada y y y y y que se vengan esto no si le digo oye este pueden este hay chance de que toquen a estos chavos estos señores que están acá le dijo al que se está curando conmigo y luego todavía se rió dijo sí y se rió y no hay problema bueno ahora que entonces volteó y le habló a mi jefe y ya le hicieron a mi jefe que lamentó de la guitarra y mi jefe tenía un un tic de que cuando estaba nervioso le hacía el bajo así tenía el bajo en la mano y le hacía así le pasó ¿ah sí? le hacía así era cuando estaba nervioso ¿no estaba nervioso? ese era un tic que tenía se ponía nervioso y el bajo lo hacía así las cuerdas o sea las cuerdas ¿el de apazón? el de apazón el de apazón entonces le dice dígame y lo dice el señor ¿a cómo cobran la pieza? y dice no pues cobramos dos pesos y dice pero dos pesos y lo dice mi jefe dice es que somos muchos miren somos cuatro y dice no si no no se me hace caro estos estos locos son dos y cobran lo mismo el bigote y el otro y eran dos nomás y cobran también dos pesos órale dijo ¿cómo está eso? no pudieron ser nosotros cobramos dos pesos dos pesos entonces voltea con el otro y dijo ¿tú cómo ves? ¿tú cómo ves este estos estos cobran dos pesos y estos también cobran lo mismo y estos nomás son dos ¿tú cómo ves? ¿por qué será? y lo dice a lo mejor no valen y lo dijo dijo el otro ¿tú crees? pero te digo que es una y si no te gusta pues no pues claro una demuestra fíjate que sí si hay chance a que sí o échale dijo el jefe échale ¿cuál le vamos a tocar? lo que ustedes quieran me vale que toquen lo que queremos es ir al huerquivo a ver si es cierto no pues ahí está que ya estaba comprometido y que ya mi jefe les habla y que se viene ya cuando ya cuando estuvimos ahí ya yo puesto ya ya la colonia estaba viendo a ver que a ver que onda este chavillo está que que el de la guitarra me dice que cuál era cuál iba a tocar porque el pelado dijo la que ustedes quieran le dije ¿y pues te manda pues es la melodía? la pelea la que yo le dije yo fue con la que comenzamos aquí la barranquita la barranquita en aquel tiempo ya era famosa ya era vieja entonces este no pues que la barranquita entonces ya sabía el que tono está y ya sabía el que tono está ahí yo ¿de acuerdo? así de que ya no dije la barranquita ya supieron que y que comienzo y todo nervioso y todavía no se le quitaba la sonrisa que él y yo empiezo y empieza pero nomás sentía el apoyo del tonoloche y la guitarra y el bajo cesto sentía otra cosa y no sé como que fue lo que pasó que mis dedos empezaron a jalar de otra forma en serio agarró más seguridad más seguridad y como que como que el dedo agarró estilo y me sentí bien ah que padre se oye decía yo y la terminé y se me ocurrió voltear y cuando volteé estaban los dos señores casi se les caía la baba viendo que que yo estaba los ladrillos así será que es diferente tocar en fara fara a tocar con conjunto o sea con tololoche siente diferente el acordeonista es lo mismo es lo mismo pero usted se sintió más seguro todavía me sentí seguro porque yo no había tocado con tololoche y ahí yo sentí mucho apoyo vaya y exacto y empecé a tocar y como yo tocaba en el tiempo sin saberlo pues ni me salí ni nada y ellos también ahí se dieron un cuento que yo tocaba bien en el tiempo por los tiempos cuando cuando terminó la pieza estaban con la baba caída y terminó y que nos aplaude hasta hasta el que se estaba riendo también también estaba aplaudiendo y el del bajo sexto y lo dice uno de ellos oye este chico chica toca bien como ven y le dice a los músicos toca bien verdad y el que me estaba me estaba diciendo dijo que si no se toca bien y dice a ver esto que es un guapango si tocan guapango se me dice que si se quedan ustedes y corro a estos vatos así entonces no pues me meten la que sigue tacatá 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 y le empiezo y se calientan los señores y se levantan a bailar los dos con las manos por detrás y como estaban manzones no duraron nada y dije yo ahorita y luego le dije yo ahorita que ya cuando se vayan a sentar se van a cansar cuando se vayan a sentar yo le paro y así le dije no duraron mucho cuando ya ya los vivo fiados vámonos y terminé hay que volver el guapango pues si pues que es para bailar es para bailar y así no lo bailamos y terminó se sentaron y con el pañalo ya aquí el paliacate se usaba en aquel en aquel tiempo ya con el paliacate oye esto esto está como tuvo dice miren una cosa si saben el corrido de los Mendoza se quedan ustedes y estos se van los Mendoza entonces mira el de la guitarra yo le digo que sí y le dice sí a ver échisela y empecé yo con la distribución y le hemos empezado la distribución y se paró y yo ¿cuántos les debo? y ya tenían ellos apuntados ahí ¿cuántos llevaban? y se fueron y nos quedamos y nomás nos quedamos dice este terminó la pieza y dice échale parejo le digo a mi padrino échale parejo aquí y a los señores también pones lo que quieran ellos vamos a hacer cervezas y que les pones cervezas y a mi pusieron una coconona le pones una coca y a mi y le digo yo es padrino unos fritos si mi jurita se los traigo y me traen los fritos y me los pone y pues no tenía chance de manotear en chancitas me agarraba y estábamos jalando y ahí estábamos ahí estábamos jalando y pues que échale parejo otra vez y otra vez cerveza a los señores y otra coca por el huerquillo y ahí estamos y al rato se empezaron a juntar las cocas este una, dos, tres, cuatro seis digo oiga ya no traigan miren ahí están todos ya están calientes usted no se preocupe me dijo ahorita me las llevo usted échale ahorita me las va a llevar y me puse la fría y se llevó se llevó todo ya me dejó ahí para que era tanta coca pero ellos más chévere sí resulta que duramos mucho allí que cuando salimos llegamos borrachos ya ya el de toda noche ya lo vi que se me amoleaba con el apenas vamos jalando vamos empezando ya vienen borrachos yo me enojé epa que pasó apenas vamos empezando y mire este señor ya viene borracho y así borracho nos fuimos a jalar y si jalamos como quiera ya borrachos jalaron y yo pensé no la van a hacer si le hicieron ya borrachos hasta las seis de la mañana fui a usar en la casa y yo me incansaba como no estaba acostumbrado bien feriados sí y el acordeón no se le desafinaba no se le pues es que yo no nos sonaba recio aparte que el acordeón este no era muy bueno era viejito y se le salía el aire en el cuello que era una escala o un honor era un honor pero cuadrado esos de madera de dos hileras de dos hileras comencé con ese todavía bien complicado no por las posiciones no pues más difícil sí el cibemol lo tocas abierto y acá lo tocas normalito oye es la diferencia así es entonces batallando con ese acordeón sí hasta que hasta que ya después este porque yo dejé la escuela y empecé a conseguir compañeros y entre semana me iba con ellos y el sábado el domingo con mi jefe porque no podía no podía dejar a mi jefe ahí sí se me armaba pero toda la semana podía jalar con los otros y me empecé a acostumbrar y fue cuando me decidí a comprar la primera acordeón compré otra doble en el fondo de sol en aquel tiempo en aquel tiempo y este compré el acordeón con dinero que yo ganaba en el talón ese acordeón me costaba me costó cuatrocientos y feria nueva nueva todavía y en abonos en abonos ¿era traída o en tiendas de música o cómo la consiguió? no en la tienda en la tienda había una una mobilería que se llamaba Mueblería Gándara la Gándara sí cómo no ahí estaba vendían muchas cosas vendían también bajo estos ¿no? todo batería y era esa tienda musical pero vendía otras cosas aparte Mueblería Gándara ahí fui a dar ahí fui a sacar a Corrión Fico mi jefe y le sacamos la doble primero pero como ya empecé con esa ya jalamos a gusto entonces miraba otros que traían triple y miraba que se pasaba en la otra hilera y yo ¿a cuál me pasó? sí estaba limitado y empezó el deseo de una de una aunque no aunque no sabía usarla con tres hileras sí dije no yo quiero una yo quiero una de esas entonces había un un señor uno que ya estaba en aquello ese ya era músico yo no tocaba ya era músico yo iba a verlo había un club un club de luchadores aquí aquí ya para allá le decían el bajío se me iba a club indiana eran puros luchadores sí y este y mi hermano ahí luchaba entonces yo yo iba con él y yo yo no pagaba por mi hermano y ya me conocían y yo llegaba y entraba como si entraba a la casa sí pasaba y me salía y me volvía a entrar entonces hubo una canción que no comenzó ese músico y otros dos más él tocando la acordeón y los otros una guitarra y un bajo cesto los tres querían tocar en el micrófono en aquel tiempo eran micrófonos de sonido era la que había no había otra marca esa marca una mosnota así con el perno si la sabes la conociste sí como la de las escuelas de cono esa que trae adentro el cono que suenan bien pillonas sí esas suenan pillonas porque esas son para ponerlas al aire libre y para que se vaya toda la colonia sí claro eso lo usaban los sonidos porque estaba un evento y en ese evento pues que es un cumpleaños te invitaban a toda la colonia este este primero llegaba el sonido de instalarse y como en aquel tiempo no había pavimento ni ni como dice piso adentro de la casa pura tierra nada pura tierra el patio pues pura tierra cuando iba a haber evento regaban barrigan y el patio lo regaban antes del evento para pasivar la tierra y este y no ocupaban música en vivo uno sí porque tenía lana pero siempre ocupaban el sonido porque era más barato claro entonces llegaba el sonido y empezaba a instalarse y y y y traía nada más para dos micrófonos y luego se subía el pelá por el otro entonces tenía un barrote alto sí y sí tenía mi jefe me lo presta y se subía y ponía el barrote y acomodaban la la para subir y y y traía su escalera se subía y ponían arriba tanteando que pasara le ponían le ponían y las amarraba una para allá otra para acá y otra para acá eran tres apuntaban era como si fuera así una así como una cruz así así y así como una y una cuchillita como una así una para allá otra para acá y otra para acá ok y se oía no hombre y se oía bien lejos bien lejos para allá se oía bastante y para el otro por la puntada de la bocina se oía y ahí puenteaba las puertas de voces nada más ahí puenteaba la puera de voz en esas bocinas o qué se oía ahí ahí ponían si había conjuntos le ponían los micrófonos adelante ok pero le daban preferencia a las voces pura voz porque el saxofón bien pillón y soy fuerte y nomás a las voces pero no se ponían ahí se les ponían tiradito para que Taquimí captara a los demás si se agarraba la acústica del eso era cuando había conjuntos música y solo no pro disco de Pérez Prado de aquel tiempo y de Juan Salazar bastante Juan Salazar ¿qué tal Juan? ¿lo conoció? ah bueno éramos compares hicimos compares ya después cuando yo traía el grupo ya lo último ya por por el grupo con el sin integrarse del grupo ok hablamos mucho con él grabamos grabamos más bien regrabamos todo lo que tenía lo regrabamos ¿por qué lo regrababan otra vez? ¿por qué lo volvían a regrabar? porque había un agente que tenía una marca ah de discos se llamaba LM y en aquel tiempo existían los discos grandotes si 45 y se acaban las portadas grababa por LP entonces este este con Juan entonces Juan digo ¿qué conjunto te acompaña? digo no pues para mí estos éramos nosotros ¿cómo se llamaban conjuntos? los atómicos atómicos pero antes dime esa parte mi estimado Provencio este después de su papá ¿con quién inicia la música? bueno antes de cuando andaba con mi jefe andaba taloneando y taloneaba yo con otros pero el sábado me iba con él y este y había un conjunto que se llamaban los halcones del valle halcones del valle los halcones del valle y me invitaron entonces pues yo le dije es que iban a jalar con mi jefe pero si quiere les ayudo otra semana jalaba aquí usted de Monterrey ¿verdad? usted jalaba a su papá en Monterrey aquí nomás es lo mismo entrábamos por Félix y Gómez y salíamos por Pablo de la Garza ¿y les iba bien? sí cuando yo entré bueno no les iba a venir era con el violín porque nomás los ocupaban en una pieza ¿cuántos teníamos? ahí está y ya se iban no querían el violín y cuando ya entré yo pues cambió todo y como el delvin andaba con ellos lo que pasa es que esa vez faltó pues ellos así era y yo iba como 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 un ¿un extra? como que como que un auxilio vaya sí un auxilio pero ya como usted ya tenía repertorio ya lo desocuparon es que en una palabra todo lo que pedían lo sabían este señor me enseñó todo lo que se refería al talón entonces fuimos y no borrachos borrachos nos cuajamos este tanto que no quisieron contar porque mi jefe traía traía este los con aquel tiempo existía todavía el peso el peso así que traía los montones acá y este y hasta apretados y la fría y nada más que no se me tiren y y los borrachos y luego total llegamos a la casa y y dice vamos a ver qué y pues pusieron la mesa y yo ahí estaba pero tenía un sueño de la jodida pero pero quería ver cuánto ¿cuándo se contó? ¿cuándo se contó? no, cómo viviendo y luego lo otro así y se lo abandonó así y y y no sé nunca habían visto eso cuando andaba con el violín dice oye ¿por qué? ¿por qué ahora tanto? y con con el señor este no sabía eso dice porque la gente prefiere el acorde y como como este cabrón está chiquillo pues les cae en gracia y por eso el carisma que usted porque pues está niño le da sentimiento eso es y todavía no había un palomo en el gorrón entonces pero niño era como más cuando cuando palomo en el gorrón yo ya yo ya andaba en los 17 años y yo había una había una una difusora que todavía existe esa difusora estaba en el en el edificio Santos de aquel lado y yo pasaba yo andaba con los en ese tiempo yo andaba ya con los solitarios de Tófilo Guerrero y su cantante Lalo Navarro era el cantante Lalo Navarro y este y pasaba el programa y este y yo grababa era temprano y para para las seis de la tarde yo ya estaba libre y a las seis y a las seis comenzaba en la que hizo cada un programa que tenían con público con mutacas este se llamaba tardes ¿qué? tardes tardes regionales ¿sabes decir? tardes regionales este de música regional y este y iban muchos conjuntos y yo y yo no tocaba ahí pero iba a ver a los conjuntos y a ver a las viejas porque iban bastante ¿había decanes o qué? sí no y que les gustaba la música iban y era para el público ¿era una reunión entre mucha gente? sí este empezaba el programa y ya para entonces ya habían abierto el equipo para que entraran ya estaban todas las butacas ocupadas y casi eran más viejas que hombres y las viejas siempre estaban adelante y entonces como estaba así pues yo no fallaba este y no era por el conjunto los conjuntos eran por ver las chamacones y los demás también todos los conjuntos los mismos no salían de ahí tampoco y andaban juntos conjuntos y bien lejos y iban a dar ahí y yo también yo vivía en la moderna y esto estaba en el Vicio Santos y había veces que no tenía por camión y me venía patas desde allá me venía hasta la moderna pero ese difusor sí le dio mucha promoción a la música de Norteña y en eso estaba cuando llegaron el Palomo y el Gorrión los niños eran unos niños chiquitos no todavía estaban chavillos estaban chavillos venía Palomo y Cirilo Miguel que paz descanse era de la Corrión y venía Jorge era el que tocaba el bajo sexto ese está en Los Ángeles pero él llegó aquí con ellos chavillos eran tres Palomo no tocaba la batería tocaba la redoba la redoba que es como chiquitito va una chiquitita que se ponen aquí en la pancita sí y les suena ese eran las redobas la redobita y traía las redobas él aquí y aquí no se usaba la redoba aquí tocaba creo que tocaba en la tarola ¿eso de dónde viene la redoba? de México entonces ellos estuvieron en México y andaban taloneando la gente estaba acostumbrada a ver los que andaban en el fara-fara con sus redobas y que bailaran si traía su redoba y no bailara los desocupaban estos músicos no sirven y aunque tocaran bonito o sea querían que hicieran show querían que bailaran que exigían que se dieran vueltas y que se patearan y eso lo hacían los broncos de Reynos este Paulino bailaba así de Teculeaba Paulino Vargas Paulino Vargas este y yo 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 duré mucho hasta que ya cuando traigo el chuve ya ya no fui ya no pude ir porque nos tenían ensayando y que caiga porque como grababa y nos pegábamos a la grabación entonces si me encamio tanto este me comentaba usted que lo invita a Halcones a la agrupación cuando me invitaron a Halcones a Jalar pero yo le dije que no podía más que en la Puna Semana ese grupo Halcones no sé que estuvo Ramón Ramón Cubarrubias el papá de Ramón o no 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 yo pienso yo que porque yo yo este me di cuenta y no sé bueno voy a contar una historia que no sé si sea cierta o no pero la coincidencia dice que sí porque yo andaba con mi jefe taloneando y llegamos de salida allá y en esa ocasión no veníamos ni borrachos y llegamos a una cantina que era donde terminábamos antes de llegar a Los Rieles y cuando nosotros entramos estaba la cantina sola y nos metimos y nos hicimos así y estaba nomás un pelado en la barra estaba tocando el sombrero con una pata en la en la mesa de la barra así descanso en la barra así y practicando con el cantinero y no había nadie más entonces nos metimos y como pues no había nadie y nomás ese pelado ni siquiera volteaba entonces dice mi jefe vámonos para aquí no hay nada eso eso quería decir que ya no se nos va a ir para la casa y dije no dije yo que a todo dar se cansó uno de andar taloneando y tocar el parado y nunca sentarse y no caminar entonces cuando cuando dijo vámonos entonces no nos íbamos a empezar cuando volteó el pelado y digo eh a donde van y entonces no pues nos paramos y dice quieren jalar o no quieren jalar no pues si arrímense ahí vamos para allá que pasó y aquí estamos dice ¿a cómo cobran la pieza? a dos pesos a dos pesos dicen dos pesos ¿por qué dos pesos? y volvió lo mismo ¿el barato o caro? pues es que somos muchos no está bien barato no no dos pesos no es nada ¿y por qué eligieron esa cantidad de ustedes? no yo cuando entré ellos yo no sabía cómo andaba el rol cómo estaba ahí empezaba a conocer muchas cosas de salud porque nada más los músicos se cobraban dos pesos o más y otros se cobraban lo mismo nosotros pues total dice el pelado dice no hombre comren bien hombre bueno pero todavía falta ver cómo tocan ahí me doy cuenta voy a darme cuenta si en realidad lo que me están cobrando está bien o no ahorita me hizo una porca la borrequita la borrequita y dijo oye toca bien el chavito toca bien y así quedó entonces le pusieron cerveza dice ponle una cerveza al señor oye no ya vamos a cerrar le dice ya vamos a cerrar no quiero problemas con la ley aquí ya es hora ya debemos de cerrar no puedo quedarme me multan y tal pesado no la hago nomás esta y nos vamos bueno en serio si si es en serio se las pongo si bueno pues ahí está ahí están las chaves y mi juguita estamos tocando y pero ojale quería más y seguimos tocando y todo decía el cantinero eh tómenlo rápido porque pues total le daba el macizo para terminar la botella y yo no no yo no pude porque la cosa no es lo mismo y a mí si se me fue la casi casi la mitad porque ya no se echó para afuera y le dijo ahora sí ya bórrale con tus músicos ya 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 digo está bueno así quedamos nomás échame un cartón para llevármelo para la casa ya sabes que luego yo te pago y yo te lo pago luego está bueno pero ya pero ya órale te lo voy a dar pero ya bórrale ya sacó y se lo dio y lo capeó y síganme y ahí vamos detrás aquí está cerquita vamos hasta que vemos una casa estaba en la mera esquina un tejabán de madera y este y era de de una de una sola agua para atrás este era el frente y y y para allá estaba la caída del agua así sí para adentro y acá en la esquina de la esquina la caída era para allá y y y este ya no estaba así como por decir derechito y ya estaba así ya ya estaba pandeado ya estaba pandeado para adentro para el peso señal de que ya el tejabán ya quería ya andaba buscando el pozo como ya como los grandes ya como nosotros ya estamos grandes que ya ya vamos para abajo y este no pues aquí aquí tiene su casa y que le abre y le abrió estaba una cama para el lado derecho y y daba chance de caminar para allá y ya estaba la cocina entonces en ese pasillo ahí nos nos puso a nosotros para tocar y dijo la puerta abierta ahora sí tóquemele polcas guapangos y redobas y y uno que otro corrido y yo ya estaba bien cansado amaneció y seguimos y como eso de las ocho y medio nueve por ahí entró entró un huergo un huero entró hecho madre un huergo a la casa a la casa de ahí ahí entró y donde entró este ah porque en la cama estaba estaba una cordión una cordión este roja este alemana alemana estaba 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 hasta estaba abierta como que la habían tocado estaba abierta el fuego y pero pues yo nomás la vi pero pues yo no la tocaba ni tenía entonces dice el señor estaba ahí con nosotros y se metió y se tardó un rato y lo sale sale y no dice que apa que quería pero ya venía cambiado ya venía con otra garra este bien peinado y entonces dice el señor oye mi hijo quiero que le toques unas piezas aquí a los señores quiero que te escuche me están esperando afuera vamos a ganar ahorita este mejor otro día no no cuál otro día y a lo mejor ya no los veo porque ¿dónde los encuentro? sí y lo dice es que se me está haciendo tarde ya ya estuvieras tocando hijo ya le hubieras avanzado y de mala gana chingo está bueno agarró la corión y se vio que se enfadó se enfadó el niño y se puso la corión y dijo ¿qué toco? lo que tú quieras dijo lo que tú quieras pero tócale se aventó el agarró la corión el agarró la corión el agarró la corión tomaste esas dos no hombre me dejó con los ojos cuadrados ya no quería tocar ya cuando cuando se fue este a ver no salía nada de acá no quería ganar los dedos este pero en una chancita que se dejó la puerta abierta y vi y estaba una camioneta parada y él iba para allá cuando salió iba a jalar cuando salió así iba a jalar lo estaban esperando y fue cuando le vi la espalda y decía los pavos reales los pavos reales y un pavo bordado este terminado bien bonito los pavos reales y los y luego aquí se volteaban y se miraban también la misma figura y en el carro tenía ahí el logotipo los pavos reales entonces yo a mí me empezaron un libro y ahí vienen los pavos reales y ese grupo era Ramón era Ramón Ramón Covarrugas Ramón Covarrugas el papá el papá también era Ramón Covarrugas sí nomás que el papá él jalaba con los jilgueros de Marín con los jilgueros dicen que también con los halcones bueno yo ahí no yo no lo vi ok ese viene en el en el libro que me que me pasaron está de este grueso viene este coronelio y él los relámpagos vaya es el que hicieron a los relámpagos y a los cadetes órale vienen los dos historias de los dos grupos entonces Ramón estuvo con los pavos reales entonces antes de irse a Reynosa con eso que yo vi para mí sí porque yo yo vi que él traía la camisa y vi cuando cuando salió que iba con ellos y ya tocaba muy bien el chavillo no ya no podía tocar yo la casa donde quedaba el domicilio aquí en la Fabriles ahí es donde donde se crió Ramón porque dicen que trabajaba el papá en la mastanza el papá el papá sí este y y lo que yo supe porque no todo no me consta porque pues yo no andaba ahí sí pero platicando con camaradas fui sabiendo muchas cosas también supe que Cornelio vino aquí él era de Coahuila él venía de Coahuila y se vino a Monterrey y aquí este Cornelio andaba taloneando en el en el como dicen tenía otro nombre ahí en las en las en Nacional en frente de la en la central en frente todo eso ahí era puro con y de aquel lado también hasta hasta la coliseo todo eso este toda la noche y todo el día había movimiento y y Cornelio taloneaba allí y Ramón también pero Ramón con me dijeron con que tocaba con un acordeón este piano y el que nos dijo eso este era amigo de él y entonces cuando dijo eso al piano no aquel no tocaba la coliseo un piano tocaba de botones no tocaba piano y no y no y no digo déjame voy a buscar voy a buscar la foto ya para que se caigan y 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 vamos a ensayar que la saca y mira es Ramón o no es Ramón y estaba Ramón con la acordeón piano y estaba y mi camarada ahí estaba también y otro amigo que estaba con con ellos con el bajo dije eso no no es Ramón pero chiquillo chiquitillo chiquillo pero una acordeón piano chiquita diga chiquitina tocaban es que ustedes ya lo conocieron ahora como ya como lo eslamo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo conocí taloneando pues es de Monterrey Ramón aquí aquí radicó y nomás que con él por un lado y él por otro exacto él andaba con su compañero Ramón y con él andaba solo estoy hablando cuando andaban taloneando ah ok todavía están separados Ramón por su lado con su compañero y este y este con él y un solo con guitarra bueno Prudencio entonces el el halcón es y de halcón es si se anima con ellos o no se anima a trabajar halcón es anduve poco tiempo con ellos y luego halcón es con quien se va después de con los los halcón es anduve anduve un tempacito jalean en una en una con ellos trabajando un rato en una en una esa de mala nota que le nombraban con gal con galito y allí tocaba Juan Torres también Juan Torres tocaba también allí con los gavilanes ahí acompañaban a Juan Salazar en un local que se llamaba El Atorón y yo estaba con los halcones estaban en el San Juan y cuando yo descansaba me iba a verlos porque a mí me gustaba mucho como tocaba Juan me gustaba mucho cuando cuando terminó la pieza que estaba el animador hablando que se ponía así así con la correa embolgada así así y así viendo así con esos sombreros y se ponían esas mascadas y la correa y hasta eso me gustaba y la pose que hacía y entonces yo me copié y quise hacerlo y con los halcones y me dijeron eh pinche cuento ¿qué? y digo eso nos hace pues así se pone Juan Torres bueno él pero tú no nomás que nos contagias aquí a nosotros era mi machista era mi machista en esa época y Juan le valía ¿no? sí él ese era su modo y su forma de tocar así también era de que bailaba y llamaba mucho la atención a los agentes y que y que y que la correa la doblaba así y todo eso y les tiraba y lo que se la ponía acá abajo y tocaba y todo eso lo metía y a Salomón a Salomón no le gustaba eso Salomón siempre ha sido muy serio era más serio ¿cómo se aguantaron? duró mucho son diferentes duró mucho hasta que mejor si ya no quiso para que si que le iba a comentar entonces después de esa agrupación ¿cómo surge? ¿usted no acompañó a los solistas a los boleristas de aquellas épocas? ¿a quién le acompañó? empecé empecé por Lano Navarro cantando con los solitarios sí Lano Navarro después de ahí nos fuimos con bueno aparte que anduve con otros grupos este cantantes Lano Navarro Chuy Rodríguez Chucho Rodríguez Chucho Chuy Rodríguez José Chuy es Chuy Rodríguez le ponían Chucho antes ¿verdad? pero era su nombre artístico su nombre verdadero era Anacleto Becerra Lucia nada que ver no porque Anacleto su nombre de él era Anacleto artístico Chuy era apellido Becerra por Don Juanito yo conocía a Don Juanito a su papá este era soldado y ellos llegaron de Ciudad Juárez de Ciudad Juárez los soldaron para Monterrey porque para Nuevo León y el y el y el papá de Chucho Rodríguez era tenía rango de cononero no sé qué era este y se atrajo y Chucho venía chiquillo y aquí se hizo cantante porque se hizo peluquero era peluquero pero cantaba y no tuvo un maestro de canto que se había que estudiara como aquí que estudiaba la raza no solo y Juan Sanlazar esa gente que hubo cantantes nadie nos enseñó porque era como la coreonista de botones que no había quien enseñara antes de que yo comenzara no había quien enseñara nadie quería enseñar pero cada quien tuvo su estilo en la voz cada quien con su estilo este y todos esos que voy a mencionar yo los acompañé trabajando y en grabaciones a Juan Sanlazar lo acompañé Chucho Rodríguez Lano Navarro el Coyote Blanco Juan Montoya Pedro Yerena Pedro Yerena ¿cómo se llama? este el de Saltillo Mario Salcedo Mario Salcedo este Juan Ochoa José Luis Mesta Luper Hernández cantantes que no destacaron mucho pero andaban en andaban en la misma en la misma área hay más que acompañamiento aparte de ellos Antonio Aguilar Flor Silvestre Marcela Rubiales hija de Flor Silvestre el otro Frontera con un compañero que en paz descanse trompetista este me invitaban mucho a mí a trabajar porque le salían grabaciones y querían que me dieran el acordeón y me buscaban a mí y hablaban y los dos me dieron mucho trabajo qué bueno este entonces con ellos hizo grabaciones y también este también hizo también regrabaciones algunos sí y de los que usted menciona en la mayoría usted inventaba los adornos yo era el arreglista usted era el arreglista yo yo aunque yo no cobraba porque yo no sabía que se cobraba yo no cobraba hasta después me dijeron que y entonces ya le fui el mango me fui empezando a ser tonto como que no lo entendí sí claro pero pero en realidad sí sí hice muchos arreglos bonitos sí porque también le hice arreglos a gente de extranjera como de cuál se acuerda más o menos de los ángeles como de cuál se acuerda por ejemplo de Juan Salazar de cuál se acuerda que usted haya aportado con Juan Salazar le grabamos todo lo que tenía Juan Salazar y todo lo que pegó con los compadres de Apodaca lo grabamos que le voy a comentar no coincidió con Chuyo Scott en algunas grabaciones con Juan Salazar sí grabó también Chuyo Chuyo Scott con Juan Salazar por eso Juan le hablaba a Chuyo para para que es que arreglaba muy bonito Don Chuyo Scott tenía muchas ideas como de trío era muy bueno es muy bueno para los bajos sextos para requintear este yo doy clase de bajos sextos pero mi respeto para Don Chuyo Scott es este Dios mío cuántas lágrimas un rosazo estaba muy adelantado ¿no? pues si cuando yo empecé con él yo tenía 17 años yo también no tocaba mucho él ya era ya era un cuerdón para los bajos sextos era uno de los mejores él y Fidel Ozan Fidel Ozan el dedo de oro en aquel tiempo para requintear inclusive Don Chuy me comentó que él admira mucho a Fidel porque él creo que fue antes que él porque él también no requintear pero cada quien tiene su estilo de requintear pero para mí ellos son buenos y son Luis Camaraz somos amigos desde que nos conocemos anduvimos jalando lo mismo Don Fidel o sea no también tuvo su cantina de Don Fidel sí también la cantinita que tuvo bueno entonces cómo se junta con Atómicos cómo se forma esa agrupación en los 70 ¿no? 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 ¿no inició? ese se formó ese inició en el 69 69 ¿69? en el 69 ¿pero ya grababan discos como Atómicos o acompañaban nada más? no ahí no empezamos primero como ¿cómo se llaman estos? como los gallitos del norte gallitos del norte porque el del bajo anduvo jalando con los gallitos del norte que acompañaban a Juan Salazar se desinterió ese grupo y la coronita se fue con los gorriones y el nombre se quedó solo y como este grabó con ellos le pidió el conjunto era el del acordeón le dijo que se podía jalar con ese con ese nombre dijo algo que quieras yo no jalo con ese nombre entonces le pusimos los gallitos al conjunto jalamos en la zona en la zona de Cadereita duramos tres años jalando todos los días ¿en Cadereita en el centro? no ya en el en la zona palmitos en la zona caliente oh ya allá el lugar se llamaba el Saturno Saturno ahí jalamos nosotros desde las nueve de la noche hasta no de las nueve hasta las cuatro de la mañana era la jalando pero nosotros éramos bien borrachos todavía o ya no todavía no todavía éramos bien todos ahí el conjunto los gallitos que después se inició autómicos éramos casi los mismos era a lo mejor si lo yo tenía que haber que oído aumentar al garrafón al garrafón en general con las cinco monedas anduvo con los brillantes de Monterrey los brillantes con Don Melcho ese era el baterista en aquel tiempo todavía no había brillantes de Monterrey en ese tiempo todavía no son estos de la gloria estos estos son los que ya cuando empezamos a grabar ok este era el cantante el cantante ok entonces estaba el garrafón y quien más me comentaba era el garrafón y en la batería en el bajo sexto era se llamaba Mario Ruiz Mario Ruiz en el bajo quinto ese fue el que anduvo con los gallitos por eso le dieron chance de que le pusiéramos el nombre ok y yo y este y el otro era Chayo Chayo el de los cardenales el de los cardenales el que tocaba bajo sexto todos los chistes Don Chayo todavía no cantaba ¿verdad? todavía no cantaba el viejo no, no, no no quería cantar no le gustaba y yo le hacía segunda al compañero yo hacía la segunda pero como yo me cansaba y aquel hombre podía ser segunda y primera el del bajo entonces cuando yo me cansaba que ya empezaba a manipular aquí esto él me guía se oía y yo no me rejaba pero decía ayúdale a él cántale tú también somos tres es que hablaba muy ronco es que yo este no me gusta mi voz y y y y no no sé cantar y no cantaba y no lo hacíamos cantar pero en el Saturno si lo hacíamos cantar claro porque como tomaba pero yo nomás ponía cuente y le decía que él eh chayo recién trató una canción y como yo le hacía la segunda y ya sabía y era la única canción que cantábamos él y yo la cantaban si yo le hacía la segunda ¿qué rol la cantaban? no se acuerdan si se llamaba voló la paloma voló la paloma al estilo de los relámpagos y este y esa canción la grabó el rezo Monteclar entonces este pues yo ya pues ya ya la sabía yo y él y él también y nomás esa cantaba pero nomás esa cantaba por esto porque decía bueno está bueno y dale y ya sabíamos échale y empezamos a cantar y comenzamos y en el tono los dos bien afinaditos entrábamos los dos y ahí ya mal tiempo y y los adoros bueno a medida que iba avanzando la canción se iba desafinando y yo lo iba siguiendo o sea que no me mantenía yo ahí porque si me mantenía se oye muy mal acompañaba la desafinación si porque si yo me mantenía donde mismo al que se viene a hacer se veía la patada entonces yo porque no se vea mal lo seguía porque se vea afinado pues si pero nosotros íbamos afinados pero el conjunto iba en otro tono así que cuando cuando llegábamos al final que se iba a acabar echábamos el remate tan 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 marcamos el tono y y y y este como se veía se veía feo decíamos tirábamos la carcajada y decía 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 este este chayo decía ya ven por eso no quiero contar porque luego no se ríen por el tono que estaba afinado porque 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 se iba se salía del tono agarraba agarraba como dicen agarraba para el monte y 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 cantaba él como que era se acostumbra que vamos a cantarla y y aunque no riéramos si la cantaba si y y y es un conjunto que se llamaban los únicos únicos cuatro únicos cuatro con este con el con el con lico parece que andaba lico y uno que se llamaba pascual y felo no o no parece que el otro era uno que le decían el el pinto parece que uno que pinto le dio la enfermedad del pinto parece que Y tampoco ahí cantaba, tampoco cantaba ahí. No, él no cantaba. Lico sí cantaba. Lico sí. Pero don Chayo estaba ahí, pero no cantaba el viejo. Ahí cuando Diego nos fue a nosotros, no supe si iba a cantar. Hasta que lo oí cantar cuando traía un conjunto, que alternamos juntos en Guadalupe, en la cantina de la cabaña. Ahí alternamos los dos, y ahí sí ya cantaba. Y sí desafinaba, pero ya no igual. Pero en ciertas canciones sí se salía muy exagerado. Y el de la Corión volteaba, pasaba a verlo, pues no trabajaba la voz. Y ese no podía hacer lo que decía yo, que yo lo seguía. Ese se quedaba en la voz ahí, y por eso sería gacho. Y como se daba cuenta que este guía iba por los matorrales. Sí, ese es el reinado. Entonces, después de gallitos, ¿se llamaban atómicos ese conjunto? El conjunto, cuando andábamos así, estuvimos jalando, duramos tres años ahí en... En la derecha. En la derecha. Pero ya a los tres años fue cuando el garrafón decidió ya salirse. Entonces, decide y me dice a mí, bueno, yo ya no quiero jalada, yo no quiero ir. ¿Por qué no nos vamos? Y vamos como estábamos, ahí donde estábamos antes. Pero yo ya quiero, ya con ganas de ver otra gente. Otros meseros, otras viejas, otras gentes que no sean las mismas. Aquí son los mismos. Ya quiero ver a otra gente. Y como cuando antes andábamos jalando, que mirábamos quinceañeras y cosas así. Pero hay gente distinta. Ya tenemos tres años aquí, y no salimos de donde mismo. No nos hemos hecho ricos. Y yo no quería salirme, no quería dejar el compañero al otro del bar. Aparte que se portaban muy bien con nosotros ahí. Era una señora. Eso sí, la señora nos haría de mi espíritu, pero era su forma de ser. Ahora le voy a decir. Y nosotros armandamos. Porque nosotros teníamos que acabar a las cuatro. Y como estábamos bien parejos, nos pasábamos hasta que ella iba y perdía la radeona. Y nos bajaba a la brava. Y nosotros bien borrachos, no parábamos por nosotros. Pero ella decía. Prendía y como estábamos tocando, se oía una guasanga con la radio en la palmadota. Se oía todo el volumen. Y decía. Y luego ya le parábamos. Y le bajaba la radio y le decía la señora. Ya váyanse a chingar a qué sé qué. Y váyanse a dormir ya. Porque tienen que jalar a la noche. Órale. Avión. Vámonos. Ya. Esta gente no la llena. Órale. Y estaba hasta la fe. Porque todo cerraba. Todos los demás negocios sabían que nosotros amanecíamos. Y toda la gente se iba para allá. Y a ella le convenía. Claro. Pero tenía que pararle también. Porque decía. Si lo debo que sigan jalando. A la noche no viene. Y a mí no me conviene. Sí, sí, sí. Mejor pararle antes y vamos a dormir. Y hasta teníamos nuestros partos ahí para dormir. No, pues estaban bien cómodos. Sí. Pero como usted dice. No había crecimiento. No había nada para arriba. ¿Qué pasó que tuvieron que...? El paso que dimos fue que pues aceptamos la salida de... No, no está bueno. Entonces aquí le dijimos al... El mero mero al del bajo. Oye. Y ya le dije. Mira, está que está así. Sí, sí, sí. No, pues déjame le digo a la señora. Y ya cuando le dijo a la señora. Dijo la señora. Dije. ¿Ya se quiere ir? Sí. Pues que le borre. Le dicen. ¿Para qué lo quieren? Hay muchos hombres. Oh. Dice. Dices muchos hombres. Como si tocara muy bonito. Y empezó. Entonces le dice el compañero. Bueno, pues sí, pero usted qué sabe de música. Nosotros sí sabemos. Sí, jala bien. Ah, pero usted tampoco sabe. Está igual. Así es. Total, le dicen. Bueno, si se va a ir. Bueno, déjale que le borre. Está bueno. Pero no creas que soy mala hembra. Le voy a hacer su despedida. Me trabajo mucho tiempo. Soy consciente. Ese día. El día, ¿cuándo se van a ir? Pues ya nomás esta semana va a jalar. Bueno, hasta el domingo. Sí, bueno. Bueno, el domingo no jale. Y yo les voy a pagar como si hubieran jalado. Para que lo acompañen. Le voy a poner cerveza hasta que se reviente. Órale. Y carne asada. ¿Cómo ves? No. Se dice. Ya está. Nos robó el suelo. Y metió otro conjunto que nos cubriera. Para despedir a aquel hombre. Amanecimos. El conjunto terminó y se fue. Y nos quedamos. A las 10 de la mañana todavía estábamos ahí. Órale. Echándole en la barra. Sí, sí. Ya en la barra ya no había gente. Y entonces nos dividimos. Yo estaba acá con el bajo. Y allá de aquel lado estaba Chayo con el garrafón. Entonces en una de esas que estaba platicando. Acá estábamos post cristiando. Y estábamos bien borracho. Volteó a que fue aquel que vio. Dijo. Ey, ve a ver qué pasa. Ahí fue una que ellos. Dijo. ¿Qué? Dice. Parece que Chayo está llorando. La chica. Toda en Chayo está llorando. Sí. Y luego le dije. ¿Por qué? No sé. Voy a ver qué onda. Y ahí volvió. Dijo. Ey, ¿qué onda? Estaban los dos. Y los abrazo a los dos. ¿Qué traen? ¿Qué? ¿Qué lloran? ¿Qué? Y entonces Chayo. Empieza Chayo. Este ya se va. Por eso pues ya sabríamos que se iba a ir. Pero me está diciendo que nos vayamos. Que quiere que jalemos como antes. Y que porque ya quiere ver otras caras. Y como yo estaba borracho. Y pues la verdad que yo también me quiero ir. Uy, que la chica. Y yo. Oye, Rafa, te vas a ir tú solo. Y estamos platicando. Él me está diciendo por qué me voy. Yo lo estoy diciendo. Yo no tengo la culpa que él se decida. Y lo dice. Y lo dice Chayo. Y yo, usted también véngase con nosotros para no batallar. Ahí nomás buscamos otro. Y ya completamos el conjunto. Y yo dije, no, no. No puedo dejar nada. Pero tanto me insistieron que al rato yo también caí en las redes y ya éramos tres. De salida. Y ahí mismo, en ese mismo rato. Entonces, pues, ¿qué? Viene. Háblale a quién. Y ya le. Y ya le. ¿Qué pasó? Y pues aquí. Yo le quise decirle. Díganle ustedes. ¿Eh? ¿Qué me van a decir? Díganle. No, pues. Chayo no. Chayo estaba todavía. Estaba llorando. Aquel. Le dije, no, mire. Es que ahí está. Así, así, así. Ya le digo. Digo, ah, entonces me van a dejar solo. Digo, pues, si te ibas a salir, tú estaba bien. Pues ya nomás buscábamos uno. Pero ahora que. Ahora me dieron más. Ahora tengo que buscar a Corionista. A todo el conjunto. Y a todos los locheros. Porque aquí no había raíz en aquel tiempo. A todos los locheros. A todos los locheros. Sí, va. No, pues, ni modo. No, pues, si se quieren ir. No, pues, vamos. ¿Y cuándo se quieren ir? Por si se puede, ya. Digo, el garrafo. No, no esperaba una semana. Déjame, le digo a la señora, a ver qué dice. Y va. Y dice. Y viene. Dijo, sí, ya. Entonces ahí está. Ahí está. ¿Qué? No nos dejó ir. Digo, no, es al revés. Dicen que le borren mucho. ¿A qué señora va? Que le dicen que le borren mucho. Que para pura. Que se quiera. Nos sugera aquí. Pero dice que ya. Pues la rayó. Y dice. Y que ya no hay ni una cerveza para ustedes. Se acabó la cheve. Se acabó. Así que acaben eso. Porque eso es todo. Órale. Tómala. Me dice. Y le dije. Espera, está en serio. Sí, en serio. La señora. Tú sabes que ella era buena. Pero así. De que ya. Que ya no vengamos. Sí. Y ahora que hacemos esas cosas ustedes. Pues yo que no tenía el plan. Pues también me vine. Y nos fuimos ahí otra vez. Ahí. El Chayo de los tres. O sea. Entonces se salen. Y se salen luego en el garrafón. Me quedé con el Chayo. Me dejó el Chayo solo. Se fue también Chayo. Y aquel allá. Olo. Y ya cuando quedé solo. Pues me puse el talón de con nosotros ahí. O sea. Pues usted era cordonista. Siempre ocupaba. Hasta que me habló. Este. Poncho Villagómez. Como habíamos hecho una grabación nosotros. Alfonso Villagómez. Aquel. Y. Y este. Yo. Con el conjunto. Pero antes de. Cuando. 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 Antes de que entrara Chayo. Que entrara. No miento. Antes de que entraran estos que están aquí. Eran otros. Y. Y. Y aquel. Entonces. Entonces aquel. Este. Le hablo. Porque aquel. Poncho me dijo. Deje. El conjunto se me se integró. Pues júntalo. Porque. Aquí ya. Tiene luz verde. Para la vacía. Van a grabar otra vez. No puso ficuna que él. Y le digo. Como que le encantaba eso. De grabar. No hombre. No basta. Y hay menos tráfico. Se vino. Y juntamos nosotros. Y a jalar. Empezamos a jalar. Y este. Pero ya Chayo. Ya no andaba. Ya. Ya. Y andaba. Estaban. Que. Aquí tengo la foto. Este ya andaba. Este señor. El que cantaba. Ya. Ya anatómico. Este no. Todavía no estaba ese señor. Este. Este es usted verdad. Sí. Este. Andaba que él. Este y yo. Este tocaba. Ya. Ya para ese tiempo. Ya. Ya. Ya había entrado. El beis. Y este y este atraía el beis. Y entonces. Pues que dijo. Montoya. Búsquese un pitero. Quiero un pitero. Y entró. Entró este. Y ahí fue en el cuadro. Se formó así. Con saxofón. Y todavía no grabábamos. Nos fuimos con Juan Montoya. A hacerle una jiría. A chambear. Y. Hasta Chicago. Y lo demás. Y nomás que Juan Montoya. Tenía el enfrentado enfermo. Este. Si. Si le dabas una bebida. Este. Y se. Y ya no paraba. Una que le dieras. Que se la tomara. Y ya te. Y te pedía la otra. Y ya no paraba. Y él. Y se ponía borracho. Y se le iba a las cabras. Y te ofendía. Juan Montoya. Y. Te ofendía. Pero no era él. Era ya su. Su enfermedad del alcoholismo. Pero decía cosas que. Que. O sea. Una. Una señora. Se avergonzaría. De lo que estaba hablando. Y este le valía a Wilson. Que estuvieran mujeres o no estuvieran. Decía sus palabrotas. Sí, claro. Cachas. Cero feas. Que hasta nosotros nos daba vergüenza. Claro. Pero así. Y así fue la gira con Juan Montoya. Sí. Y este. Y. 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 No hombre. No hombre. ¿A poco hice eso? Ya no se acordaba. Ya no se acordaba. Y era por. Lo. Y. Le tenía prohibido eso. Por eso mismo. Y él también se tenía prohibido. Pero. Pero. Esa vez. Fue un pelado que fue. Que era amigo de él. y se le olvidó que no debía tomar por ver al amigo y le entró y vámonos se vino un arreglazo ¿y por qué el nombre Atómicos? como la bomba anduvimos buscándole pensándole cómo ponerle un tiempo y eso fue cuando cuando íbamos a grabar con Poncho lo que hizo el nombre de Gajitos allí grabaron los Gajitos con Juan Salazar y él ya sabía conocía al de la corión y yo no, cambienle el nombre y empezamos a buscarlo y en una vez que estaban tocando estaban unos borrachos y le estábamos tocando y luego fue el que platicando digo, ¿cómo se llama el conjunto? no, por eso es que vamos a grabar y no tiene nombre y andamos buscando cómo ponerle y no nos apunta así y yo traía varios silencios y luego se los enseñamos y le digo ¿por qué no le ponen los atómicos del norte? los atómicos del norte y la palabra atómicos nos llamó la atención atómicos pues es una partícula atómicos pues no sé qué qué era decir pero pues ¿por qué la agarraron? porque sería bonito porque sería bien entonces dice este dice pues bueno pues vamos atómicos del norte y así y luego ya cumplió con Poncho ¿cómo le van a poner? no pues nos gusta este los atómicos del norte los atómicos del norte dice del norte ya está muy choteado ¿quiénes estaban? estaban los forasteros ¿no? estaban los forasteros del norte en los estrellas del norte en los estrellas del norte y todo el conjunto que se hacía era del norte no había del sur ni del noreste ni del nomás puro norte tigres del norte y entonces dice ya está muy choteado todos se ponen del norte entonces ¿cómo lo ponemos? vamos a hacer el conjunto Monterrey casi no había de Monterrey no había ¿quiénes son los de Monterrey? nada más los brillantes el conjunto Monterrey Pepe Olivares Pepe Olivares pero eso fue después y ustedes atómicos de Monterrey aparte de ustedes no había otro de Monterrey ¿qué se acuerda? nomás el conjunto Monterrey entonces ustedes fueron los primeros que se pusieron de Monterrey de Monterrey no lo primero ya Pepe Olivares ya andaba después ya salimos nosotros pero nosotros no había tantos todavía no había nomás así era su primera grabación fue para qué discos no se acuerda dominante primero grabamos para discos del Bravo después llegamos ¿qué grababan en aquella época? grabamos dos canciones dos disquitos pero yo encontré por ahí un disco que era de discos dominante del 72 eso fue después después bueno y en ese disco pues viene una canción la de Steve Jordan la de la Pires Wiris sí ¿por qué grababan la Pires Wiris? estaba de moda era una canción que nos dio de la marca para que la copiéramos nosotros y la hiciéramos al estilo de nosotros la de Steve Jordan la Pires Wiris y también venía nomás de André al reverso de ese disco también ese de Mito esas yo casi por el lado empecé ahí fue empecé a ponerle yo arreglos empecé a darme cuenta que yo podía hacer arreglos arreglista y de ahí para allá lo que grabamos yo le ponía los arreglos ok canciones inéditas y no inéditas ¿y para Poncho qué canciones grabaron en el primer disco no me acuerdo de una canción que yo compuse que se llamaba El Deseo de Llamarte El Deseo de Llamarte nada más usted la grabó no esa la grabamos con los con los los autómicos pero los donde andaba el otro compañero antes el que sacamos de allá de las zonas ok pero esa canción no la grabó otro grupo más que ustedes no pues no pegó no es tan conocida yo no la conozco esa la hice yo habría que oírla para ver que tan buena está bueno no yo creo que ya el disco ya se hizo polvo si no está el disco ya no existe el disco entonces usted lo compuso usted ya componía en aquella época o apenas estaba empezando a componer no cuando yo ya andaba con ellos yo empecé cuando anduve con mi Turifina fue cuando empecé a componer ¿qué lo motivó a componer? el compañero un compañero que tocaba el bajo con mi Turifina este tocaba el bajo ese era componía cuando la noche que nos dormíamos retía su lamparita y se quedaba escribiendo y nosotros dormíamos ¿él componía de noche? cuando había chance de noche y cuando nosotros nos salíamos a la vuelta cuando no había ruido él se quedaba él nos vio con nosotros nomás cuando íbamos a comer pero que íbamos a ver los aparadores y que ahí para acá se quedaba a ver que componía y yo cuando yo empecé a componer fue cuando hablé con él y dije ¿qué compones tú? comparemos a ver y yo miraba por el rayadero porque lo apuntaba y lo le rayaba porque no le gustaba ¿qué es eso? y yo no pero es puro rayadero es que así es esto y ya me empezó a explicar así son ideas que le llegan o como si tú piénsale y este todo viene de aquí tienes que inventar la historia este si alguien te oyes unas palabras así pues tú las tomas en cuenta y formas una historia y a veces son puras mentiras pero es una canción que tomo ¿para usted es primero la música o primero la letra? o ambas no este yo inicio la canción con la música con la música pero ya cuando la inicio suelto la música y empiezo a formar la letra ya ya porque ya la música ya me dio la idea y la sigo componiendo y ya cuando la termino este la dejo y luego la vuelvo a revisar y pues si aquí no me gustó y empiezo a inventar borrón que empiezas a borrar y le empiezo a otra cosa que rime que tenga como recuerda como recuerda se aventó un buen tiempo porque esa es la esa es la primera quien la grabó la recuerda mi ven usted la escribió y luego quien se la puso nosotros el atómico la grabó el atómico fue quien la grabó y yo cuando cuando hice esa canción no me gustaba que no le gustaba la canción nada la canción no me caía se me decía que no para mí para calar no estaba acostumbrado a las cumbias y cantar y ese bolero y ese bolero lo hice y lo puse ahí y me pedían canciones y decía mira aquí está esta pero nunca les enseñaba eso pero la historia de recuerda mi ven es personal o es inspiración es una inspiración invento pero tiene coherencia como una historia real porque mucha gente le gustó porque concuerdan con sus vivencias de que se identifica pues decía que si me hubiera pasado a mí si lo que yo les comento no 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 eso eso otra vez que ya me olvide ya de ti que en paz te deje de vivir o sea si ese es este lo que yo lo que fui en ya ves que en las en las este en las este como se dice en las estrofas no las revistas esas noveleras esas novelas las las novelas con una palabra que me gustó ¿cuál? este recuérdame y ven a mí o sea así viene la novela recuérdame y ven a mí entonces yo la apunté y no y no pese a trabajar en el bulego pero empecé en Chicago ahí en Chicago la comencé y este y le avancé en el primer verso nada más y ya para el otro porque estaba inventando ya la historia ese es un invento porque pero es una historia muy bonita ¿qué quiere decir recuerda me van a mí pero qué es eso hay que completarle y empiezas a trabajar acá y al ratito ya como aquí ya hice un verso pero no lo hice luego lo comencé pero no y otra vez y me volví a poner a jalar y ya le completé el versito así que bueno ya te he perdido ese verso pero me tardé un buen rato yo digo que me viene tardando algunos años o a lo mejor un poquito más y que la hice pero no lo ofrecí ¿y la música nada más lleva tres tonos? para ser un bolero lleva nada más lo que pide la canción sí, sí, sí es lo que le digo el estilo es sencillito sí pero como que ya los arreglos de acordeón y todo lo demás tiene su grado de complejidad y tiene su estilo sí, este yo los arreglos los hice los originales todos los arreglos inclusive los de Ramón son inspiración de usted casi, casi porque le quitó las cosas le hizo algo pero no todo la misma esencia y ya cuando pegó con Ramón pues ya toda la raza que empezó a copiar pues ya copió a Ramón y ya estaba en éxito pero ya estaba ¿con quién pegó al principio? ¿con Chú Rodríguez? con Chú esa fue la que oye la canté y bonito la cantó bien pegó pero no mucho pero sí sí sonó pero el estilo de cantar de Chú me gusta mucho no sé era muy cantante lo que pasa es que pues no pegas aunque quiera uno pegar es que también la época te exige diferente de cantante es lo que está de moda aquí sí sí aquí la gente es la que dice si cantas bien o cantas feo la gente es la que dice es que la de Chú me gusta mucho porque yo crecí con la de Ramón pero a la de Chú me gusta mucho como la canta le mete mucha técnica vocal su voz el liberato todos tienen mucha mucha crema como así decirlo y la de Ramón es un poquito más plana a mi gusto más plana la voz lo que pasa es que Chú la canta alegre alegre y la canción no es alegre y Ramón le puso la tristeza se cantó de modo de que te dieran el corazón eso que sintiera el corazón el vasazo y que eso fue lo que pasó porque cuando nosotros comenzamos la estrenamos en una cantina antes de grabarla que dijeron que no debería haber hecho no deberíamos de haberlo hecho ¿qué dijo la cantina? no empezamos nos instalamos y empezamos a calar y había y casi había muchas razas que nos conocían y entonces ya medio yo no quería que la cantáramos porque yo sabía que no debe de cantar una canción inédita en ninguna parte nadie la conoce no te va a tener no te va a tener el alcance pero hay otra cosa que hay gente que tiene esto y dice esa canción está buena está buena aunque la oyen no la conocen se les hace buena y luego saben que saben que no está inédita existen las grabadoras ahora existen el celular porque mucha gente mucha gente que oye algo nuevo luego luego su chip no la conozco no me gusta pero hay gente como dice usted muy abierta que dice ah caray esa canción sí ah está buena ahora ¿qué fue lo que pasó? que ya estábamos medios y yo no quería decía ya conocían aquellos así no 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 ustedes saben que no no se puede la gente lo sabía todas a veces y están ya más al ratito ya más pedos vamos a llegar hombre y no hasta que yo ya cuando yo debí las manos porque ya estaba pedo yo le dije ya bueno échale a su madre pero si me falle no le hace no está bueno pues ahí va es que si es de cosa no porque tocar algo algo inédito la gente te pide lo popular lo que está de moda lo que ya conoce y al rasgarse algo que no que la gente no conoce pues la gente te lo puede tomar a mal esa canción que no te lo que tocame esta más alegre te lo que tocame esto lo que sucedió es esto a lo mejor fue por eso que antes de empezar a cantar el grandote era el que echaba rollo y se puso a decir vamos a vamos a cantar una canción ya le estaba diciendo a la gente que no era que no era conocida sobre aviso vamos a cantar una canción que nadie la conoce porque tiene poquito que el compositor no la dio porque no la tenía escondida no la quería dar porque yo no les decía ¿quiere una canción? yo no la quería dar pero al final de cuentas no la dio y nos dimos cuenta que la canción tiene algo y la vamos a cantar a ver que dicen ustedes ustedes son los buenos aplicó muy buena venta el señor porque es que todos se ganchen vamos a poner la atención así es él dice le vamos a por primera vez la vamos a tocar este para nosotros nos gusta porque ya la tenemos ustedes no sé pero si si les gusta si no les gusta si les gusta aplaudan y si no les gusta como que eran los engachos no que se siente bien el engacho si no les gusta como que era aplaudan para que no nos sientamos mal y la raza pues lo tomo en broma y dice bueno ya ahora sí vamos a vamos a tocar a tocarla ojalá y les guste comenzamos la canción se llama recuérdame porque le quitamos el a mí ven a mí recuérdame y ven nada más porque la canción se llamaba recuérdame y ven a mí entonces recuérdame y ven manos sumidos ya la anunció y a ver que les parece y comenzamos con la introducción que nosotros le pusimos que se parece la de Ramón se parece a la que le pusimos nosotros igual él la hace él la metió así y yo la que yo hice fue yo le hice así y él le cambió al revés pero le metió el sentimiento en el acordeón sí, sí, sí muy diferente y nomás por eso nomás a loír la raza que la conoce ya saben cuál es y tiran el grito sí, sí ¿verdad que sí? sí, sí y ya saben ya saben cuál es la que van a hay que pagarla no pasa nada ya saben cuál es la la pieza así es y el grito pero dicen que los agarra pedo dicen mis alumnos ya cuando están bien pedo le salían de la canción y este chiquito no, me queda muy bien esa canción mella pedo sí viene de la mano con la otra canción la de remoncería su cariño viene casi esa misma época aquí lo que pasa es que Churo Díguele le grabó las dos canciones ceguitas no el mismo disco no, el Churo grabó primero Recuerda mi bien no, miento la otra Remoncería su cariño sí la grabó esa este para el discos del orden discos del orden al que yo era director artístico de ahí usted era director artístico arreglistas toda la cosa sí todos los goleristas y ahí sí me pagaban los arreglos ah, pues claro ya tiene fama ¿no? sí y ahí estuve jalando y era mi compadre Alfredo de Lorre que también era cantante ok y a ese también lo acompañé en grabaciones y yo me metió me metió ahí con él a dirigir a este dirección artística yo conseguía los grupos y yo los ensayaba ok este vino uno de Victoria este por eso vinieron a ensayar aquí y le dije yo no voy a ensayar y yo no nosotros vamos y se vinieron y aquí ensayaron y nos fuimos a la grabación ok y este del orbe del orbe entonces este ya se volvió lo que estaba platicando bueno estábamos con la de Renunciar de su cariño estamos en ese tema yo lo dije este estaba en un evento y ahí estaba de invitado este el que nabal Eliseo Eliseo Robles estaba de invitado ahí ok en ese evento estaba con los bravos del norte ya estaba así andaban con él eran los bravos eran los bravos del norte entonces estaba de invitado este y oyó la canción no la había oído recuérdame recuérdame porque la cantó Chuy la canta Chuy y aquel la oyó y luego y luego y luego cantó la otra este la resolución de su querer la canta y luego ya cuando cuando ya terminó fue fue este ahí con él este oye de quién es esa canción que cantaste dónde la sacaste digo cuál esta que recuerda a mi ven digo ah no esta es de esta es de digo a mí me dicen Pule de Pule es de Pule de Pule dice ah de ese pinche tacuache si lo conocía o si lo conocía pero no sabía que usted componía este no 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 sabía que la canción era mía si sabía que yo componía pero no sabía que la canción era mía hasta que la oyó con Chuy Rodríguez en vivo con él la oyó cantó las dos cantó las dos aquel ¿se la lleva Ramón o cómo estuvo? ya cuando lo intercepta le dice y le dice pásale pásame la canción y si ¿le quieres? si para llevársela a Ramón dijo ah no está bien déjame te la traigo en el carro ahí te voy ahí contigo y se fue a la mesa y fue al carro y se lo trajo el disco y le trajo el otro cuando venía la entonces va y se lo deja mira aquí está mira esta es recuerda a mi ven y el guión y esta canción también es de Pule esta también a mí me gusta más esta que recuerda a mi ven tómala le dice ay chicas en serio está muy buena ahí está tú sabes no se lo voy a enseñar a que se le enseña a Ramón entonces a Ramón en lugar de grabar le gustó le gustó las dos y en lugar de grabar recuerda a mi ven le grabó la otra no se ve a su creer en el corazón en el corazón jamás se manda eso es muy cierto ya lo comprendí por eso su coro la otra por delante ok esa la saca en el disco de amor vaquero que está con unos caballos fíjese que yo soy el disco yo tenía mis dudas porque ese disco pues primero yo lo tengo físicamente lo tuve que abrir para ver el compositor y Prudencia Espinosa ahí venía pero viene adentro del disco no viene en la contraportada entonces ya dije ah bueno eso es de usted primero graban esa y el siguiente LP ya graban recuerda a mi vena bueno no el disco el disco el recuerdo de mi vena grabamos en disco salió en disco ah ustedes nosotros y entonces graba Chuy también en disco también le salió a él y se la aprendió recuerda es la que cantaba y luego ya se aprendió la otra porque no la sabía y como muchos sabían que sabía esa canción se la pedía hasta que él se puso a practicarla se la aprendió y se la empezó a cantar y cuando la cantó ahí con este ya la sabía bien se lamentó bien y entonces por eso aquel este no le puso atención la canción sino recuerda a mi vena entonces aquel le llevó ir a esta esta está buena para que se le enseñe ese Ramón y Ramón para que haya grabado primero la necesidad de su querer hay que decir que le llamó la atención más que la otra claro que sí ¿verdad? la graba y no funcionó no jaló no pegó entonces ya quedaba el otro cartucho avienta graba recuerda a mi ven la graba y fue algo fue un rolón ahí empezó el pinche todo ahí se fue para arriba en los ranchos traen esos que se cuelgan esas radios que se cuelgan oye con los rancheritos con esa canción recuerda a mi ven que se cuelgan y le comentar porque hubo una época que Ramón Ayala empezó a sacar muchos covers de Juan Salazar de Pedro de muchos grupos bolivistas empezó a adaptar a Ramón Ayala de Maldigo es un ejemplo de Maldigo la de Besos y Ceresas también la regrabó Ramón hubo esa época que empezó a agarrar de atrás ¿verdad? del pasado con Los Bravos y también pegado nuevamente con Razón y pues ahí está ¿qué traigo estas flores? también ¿cómo se llamaste? Félix Martínez también la de Seis Pes Abajo también es una rola muy vieja de Los Doneños y Ramón la vuelve a regrabar y vuelve a pegar y ahí anda todavía Ramiro todavía anda Ramiro y yo cuando andaba yo cuando andaba tal vez con mi jefe también estaba Ramiro ahí estaba también en la radiola Los Doneños y el de otra estrella ese señor ese eterno ese señor Ramiro Cavazos ese eterno señor yo digo bendito Dios y él también fue alegre y a Terán perteneció a un tiempo Ramiro Ramiro le ayudó en el bajo sexto a Tomás y Eugenio ese yo no supe hay una fotografía que están en la radio están los tres así está Ramiro con el bajo sexto Eugenio y Tomás es que tenía un problema este Ramiro en cruzar la frontera estaba de aquel lado su compañero el acordonista ¿cómo se llama? Mario Montes Mario y él se quedó aquí todavía en México y para no perder el tiempo en los cincuentas pues se quedó con los alegres de Terán los ayudó grabando el bajo sexto hasta que ya se pudo arreglar y se fueron a Dona se fueron a Dona pero en lo que estuvo aquí en México estuvo con Eugenio y con Tomás ayudándonos ahí él también fue alegre alegre de Terán fue alegre de Terán también y también grabó entonces grababan sus LPs chiquitos y decía Dueto Abrego Ortiz Dueto Ortiz ¿cómo se llama este? Cavazos hay un LP que dice Ortiz Cavazos perdón Abrego Cavazos o sea Eugenio Abrego en el acordeón y este Ramiro y de hecho yo era fanático de los alegres cuando yo tenía nueve años andaba jugando y ya sabía la hora que salía de su programa eran tres piezas nomás en la XOK parece que era la XOK y yo ya sabía la hora y me iba y echaba vueltas ah te había falta tantito y me iba el ratito iba y llegaba y a esa hora y prendo radio y no me lo prendo y estaba bajando y me sentaba en la mesadora nomás acababa y me apagaba y ya dijo otra vez dijo Ramón que su primera canción fue la alma enamorada Ramón Ayala la que se prendió en el acordeón Ramón alma enamorada tengo la alma enamorada ese reloj de acordeón se lo prendió y fue la primera que se aprendió comenta él en las entrevistas si si creo que si bueno pues con este tema es con el que yo empecé a tocar el acordeón hace muchos años cuando yo tenía cinco años y fui inspirado fui inspirada por este grande personaje que es de los alegres de Terán Tomasito Ortiz y afinado Eugenio Abrego bueno con Atómicos no sé si tengo yo la razón pero tenían una mezcla moderna de saxofón y acordeones como los tejanos no sé si hay una influencia tejana en ustedes más adelante con Atómicos cuando graban la de El Preso ah si ese fue el último Colesón de Piedra se acuerda exactamente Volverte a Ver Amante de Bandido la de Mi Aventura el acordeón cuando inicia soy especial la de Mi Aventura es una muy buena que está ahí que se llama Por Fuera y Por Dentro ¿Cómo se llama? el de Amante de Bandido este da uso como quiera pero si no es de este de ¿cómo se llama? el de allá del argentino Miguel Bosé Miguel Bosé la de Amante Amante Bandido no no esa también la grabamos si la grabamos pero la otra no sé si sea de él pero esa está con Mar nos quedó como que traían influencias también tejanas me imagino si porque el saxofón el saxofón se oye más más progresivo como que más era chicano porque traíamos los saxofones y con un tiempo que metimos el teclado que hasta aquí termina el video amigos esperen la segunda parte próximamente gracias